Alertados por los vecinos sobre personas tomando licor en una tienda, acudieron los agentes de Serenazgo del Tambo al lugar, junto a fiscalizadores para la intervención respectiva. En el lugar se ubicó a seis personas que tomaban licor en la parte externa de la tienda y en el interior ellos fueron identificados por los efectivos de la Policía Nacional del Perú. Además se les recomendó el uso de la mascarilla, para luego retirarlos del lugar con las advertencias del caso. Al lugar llegó el gerente de Desarrollo Económico Jocelyn Mesa León y fiscalizadores de su área para aplicar la sanción respectiva. Además se les recomendó a la propietaria del inmueble para que tenga mucho y mayor cuidado y controlen la relación en su negocio, ya que la sanción que espera es más de una UIT. El gerente refirió que el trabajo coordinado con la subgerencia de seguridad ciudadana continuará para hacer entender a la población que debemos tener más responsabilidad y así evitar más muertes por el COVID-19. Buenas tardes, nuevamente sigan incumpliendo con las normas. ¿Cuál sería el procedimiento que se realiza el día de hoy? En este momento a solicitud de los vecinos se está haciendo un trabajo coordinado en la Gerencia de Desarrollo Económico con el Patrullaje Integrado del Serenazgo. En la cuadra 22 de Pedro Galvez se ha intervenido a sujetos libando en la puerta de una bodega, lo cual ha sido identificado por la policía también. Se les está poniendo la multa respectiva. Asimismo se está haciendo la intervención en la bodega. En este momento nos encontramos revisando la documentación y definitivamente ellos no tienen autorización para poder librar bebidas alcohólicas en la vía pública y menos en un establecimiento que no tiene ni licencia ni certificado de felicidad. ¿Estas acciones van a proseguir durante este mes, este tiempo de emergencia? En este momento nosotros nos encontramos pues en plena lucha perenne contra el COVID-19. Tanto Serenos como trabajadores municipales estamos exponiendo nuestras vidas y diariamente pues recibimos una infinidad de denuncias respecto al consumo de bebidas alcohólicas. Bien, muchas gracias. 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 Gracias.